Comienza a la balacera y se forma la locura Aquí traigo la cura para tu calentura Lo traigo directamente desde mi tierra, Honduras Movimiento de cadera y de cintura Huelan querido derribarme, pero todo ha sido en vano en esta guerra Yo soy un verdadero veterano Te pongo a meñar y que no se te haga extraño Los 365 días del año Pero mira como lo mueve, mira como lo mueve Mira como lo mueve, como lo mueve, como lo mueve Pero mira como lo mueve, mira como lo mueve Mira como lo mueve, como lo mueve, como lo mueve Comienza a la balacera y se forma la locura Aquí traigo la cura para tu calentura Lo traigo directamente desde mi tierra, Honduras Movimiento de cadera y de cintura Huelan querido derribarme, pero todo ha sido en vano en esta guerra Yo soy un verdadero veterano Te pongo a meñar y que no se te haga extraño Los 365 días del año Pero mira como lo mueve, mira como lo mueve Mira como lo mueve, como lo mueve, como lo mueve Pero mira como lo mueve, mira como lo mueve Mira como lo mueve, como lo mueve, como lo mueve Comienza a la balacera y se forma la locura Aquí traigo la cura para tu calentura Lo traigo directamente desde mi tierra